Y canto a media voz, que le ve así piantado, piantado, piantado... Una original puesta de balada para un loco de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Con esta presentación, una pareja argentina ganó en la noche del miércoles el Mundial de Tango en la categoría Escenario. Agustina Viñó y Hugo Mastro Lorenzo participaban del torneo desde 2011. Trabajamos siempre con una propuesta distinta, lo cual es bastante complejo de aceptar a veces en un medio un poco más tradicionalista, pero la verdad que ha cambiado con el tiempo de una manera impresionante y es un medio que nos ha hecho crecer mucho también de la manera en que lo están elaborando y de la manera que los propios colegas ponen la vara cada vez más alta. El segundo puesto fue para los también argentinos Emanuel Ángel Casal y Janina Muzica. Terceros quedaron los colombianos Andrés Urán y Estefanía Arango. La final fue disputada en el Estadio Cerrado Luna Park de Buenos Aires.